Patatas fritas con cebolla y tomate Tenéis que probarlo y dejar en los comentarios si lo habéis probado alguna vez o vuestras abuelas os lo han cocinado porque tenéis que hacerlo porque está espectacular Hola que tal amigos, amigas, genuinas y genuinos de la cocina de Milagritos Hoy os traemos una receta espectacular, casera y que no lo hacía la abuela Milagritos cuando éramos pequeños Patatas fritas con tomate y con cebolla y yo le he añadido unos huevos fritos como veis es una receta super casera de todas las de toda la vida de toda la vida amigo, de toda la vida pues si, a ver lleva su cebollita, su tomate frito las patatas y luego los huevos tenéis que ver esta receta porque os va a encantar porque es super barata y además es para toda la familia por cierto, si es la primera que entra al canal suscribiros, activar la campanilla y darle un buen like cuando veáis el vídeo si os gusta y los ingredientes los tenéis abajo y al final del vídeo comenzamos con este recetón de patatas fritas con tomate comenzamos, comenzamos, comenzamos bueno, preparamos una sartén a mí me gusta hacerlo en la sartén wok y añadimos un poquito de aceite y vamos a hacer la cebolla que hemos cortado a juliana lo vamos a hacer a fuego medio a fuego medio para que no se haga mucho la cebolla se tiene que quedar blandita echamos un poquito de sal y en cuanto la cebolla esté ya blandita y se vea que ya está hecha la retiramos y vamos a freír las patatas hemos cogido 4 patatas grandes para 4 personas las hemos cortado como veis ahí a rodajas, a rodajitas volvemos a preparar la sartén wok y la llenamos hasta la mitad de aceite y esperamos a que el aceite se caliente y vamos a freír las patatas en cuanto las patatas estén fritas vamos a ir retirándolas con una paleta de estas he oído un vecino importante, tenéis que preparar un platito con un poco de papel de cocina para que el aceite se vaya escurriendo y no queden tan grasientas las patatas eso hace que la grasa se quede en el papel una vez que las patatas ya estén frititas y las hayamos retirado en el papel colamos el aceite de la sartén y la preparamos porque vamos a añadir la cebolla de nuevo ya sin aceite y añadimos un bote de tomate frito más o menos unos 100 gramos de tomate frito y lo echamos a la cebolla y añadimos las patatas fritas que hemos frito antes en cuanto remováis un par de minutos que veáis que ya la patata se ha mezclado con el tomate y la cebolla la retiramos y hacemos los 4 huevos fritos y en cuanto hayamos frito los 4 huevos los vamos a añadir a las patatas fritas con tomate y cebolla y vais a ver que recetón para toda la familia una receta de toda la vida que me acuerdo que la abuela Emilia Gritos me la hacía de pequeño super casera y bueno ya tenemos terminada esta receta super fácil y super barata suscribiros al canal dejar vuestros comentarios un buen like si os ha gustado el vídeo y ahí os dejamos unas patatas guisadas con necoras que hicimos que también nos salieron espectaculares y nuestro arroz meloso de marisco ahí os lo dejamos y nada y ya nos despedimos hasta la próxima receta nos despedimos José nos despedimos chao 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 jeime o chao chao